Me he plantado otra vez ajos, chaval, mira, ¿ves? Ajos Mira todos los ajos he plantado, ya no sé si he plantado ahí cebollas No lo sé, chaval, qué cojones he plantado ahí, chaval Mira Otra vez he plantado ajos No sé si he plantado cebollas ahí, chaval No me acuerdo, joder Uff Uff Gracias. Me he plantado patatas, chaval. Me he plantado patatas. Mira. ¿Ves? Patatas, chaval. He plantado todo eso de ahí. He plantado 10 kilos de patatas, chaval. 10 kilitos. Otro sustrato. Yo voy a echar un poco por aquí. A ver si creo que hay algo, chaval. No, 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 no. 10 kilos de patatas, chaval. Las he echado por aquí, ¿sabes? Por aquí, mira. Se ha echado ahí, creo. Ya no me acuerdo. Por aquí, este cachillo. 10 kilos de patatas, chaval. Qué peor. A ver si me he hecho, chaval. Si me he hecho, chaval. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!